A la sesión vespertina, con la ponencia intitulada Reflexiones en torno a los alcances geográficos del fenómeno de las tumbas de tiro como expresión cultural, manifestación conceptual o reproducción formal a cargo de Laura Solar y Peter Jiménez del Centro Inazacatecas. Les va a dar un aviso Jesús y enseguida comenzamos. Otro Shondube no va a poder estar esta tarde porque tuvo un asunto familiar que atender y amablemente el arqueólogo Germán Guevara va a fungir como comentarista oficial para esta sesión. Él por muchos años fue investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director del Centro Inazacatecas. Y actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Nayarit. Laura Solar Valverde es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigadora del Centro Inazacatecas. Actualmente es corresponsable de los proyectos Cerro del Teúl y Cerro de las Ventanas en el sur del estado de Zacatecas. También contribuye con la delegación estatal en la protección técnica y legal del patrimonio arqueológico zacatecano a partir de la atención de denuncias y la realización de rescates y salvamentos. Uno de los cuales se enfocó a la recuperación de una tumba de tiro en el municipio de Valparaíso. Ha publicado varios artículos científicos y editado dos volúmenes de la colección científica de Lina. Peter Jiménez Betts es profesor investigador área de arqueología y también del Centro Inazacatecas. Actualmente es candidato a doctor en Arqueología por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Sus estudios en Antropología lo realizó en la Universidad de las Américas en Puebla, México en 1981. Se ha desarrollado como profesor investigador en Arqueología en el Centro Inazacatecas desde 1991, donde ha participado en el proyecto La Quemada de 1986 a 2006 como responsable. Proyecto Cerro del Teúl de González Ortega del 2008 al presente, donde también funge como director del Museo La Quemada. Ha participado en diversas publicaciones como boletines, memorias, revistas académicas y de divulgación, así como libros. De la misma manera ha participado en simposios, congresos, coloquios a nivel nacional e internacional. Dentro del desarrollo de su actividad en el INAH, ha gestionado diversos proyectos de investigación como Proyecto La Quemada, Villanueva 1985-2009, responsable. El Proyecto Cerro de Pepizuasco, Jalpa en 1999. El Proyecto Cerro de las Ventanas, Juchipila 2006. El Proyecto Cerro Cruz de la Boca, Sombrerete 2002-2007. Ha sido miembro del Consejo de Arqueología del INAH por dos periodos, de 1999 a 2005, como representante de la Coordinación Nacional de Arqueología. Fue becario de la DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico Alemania-México, Universidad de Bonn, de julio-agosto de 2003. Dan inicio entonces a su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del simposio la invitación y quiero hacer aquí un reconocimiento muy especial, tanto a Jesús como a Laura y a todo el equipo que integra quienes hacen investigación en el Gran Nayar, porque realmente han sido muy insistentes en involucrar a los arqueólogos con los resultados de sus investigaciones y al menos en lo que respecta al grupo de investigadores que trabajamos en el Cerro del Teúl, sí podemos decir que esta incorporación ha sido determinante para poder aproximarnos al pasado que pretendemos estudiar. Entonces, muchas gracias por incluirnos entre sus amigos y su grupo de investigadores y también por celebrar una vez más un simposio que va a ser seguramente de mucha… bueno, donde va a haber mucha retroalimentación y muy productivo. Bueno, Jesús nos pidió al inicio de la convocatoria que enmarcáramos nuestra participación en una discusión analítica, entonces a mí me gustaría iniciar la mía analizando los objetivos que se plantean para esta reunión y en concreto me gustaría avanzar sobre los dos primeros o enfocarlos en esta presentación. Todos sabemos que en la arqueología es indispensable antes que tratar de aproximarnos a cualquier fenómeno cultural para poderlo ubicar en un contexto histórico, es necesario ubicarlo en un contexto geográfico y eso es lo que nos permite ir armando secuencias. En el caso concreto de las tumbas de tiro y cámara o el complejo funerario de las tumbas de tiro y cámara, pues esta, digamos, determinación es muy sencilla en cuanto a que pareciera muy fácil iniciar una clasificación de esta expresión cultural, simplemente si nos vamos a su definición, necesitamos un tiro, necesitamos una cámara y aparentemente, bueno, pues tenemos parte del problema resuelto. Pero ¿qué es exactamente lo que integra este complejo? Más allá de lo que es una estructura funeraria más o menos fácil de describir. Nadie negaría que las figuras huecas de barro, por ejemplo, son un elemento diagnóstico de la tradición de tumbas de tiro o del complejo funerario de tumbas de tiro y cámara. Sin embargo, hay contextos en los que estas figuras aparecen y no hay tumbas de tiro y cámara. Incluso hoy en la mañana se trataron también algunos casos, Ángeles mencionó algunos y existen otros. Esta es una pieza procedente de los Altos de Jalisco. ¿Qué más es lo que integraría entonces a este complejo? Es lógicamente una integración de elementos, no son elementos aislados. Aquí vienen, bueno, entran en juego varios factores. Por ejemplo, este es el contexto de Huitzilapa, la espléndida tumba que pudo rescatar Lorenza y Jorge hace unas décadas. Y bueno, si nos vamos, por ejemplo, a analizar la orientación de los entierros, se ha hablado de que existe un patrón o una tendencia a que los entierros se depositen en forma extendida sobre la espalda y con la cabeza orientada al tiro, con las implicaciones simbólicas que esto desde luego tiene. Pero existen otros casos en los que ese patrón no se repite. Y la distribución de los cuerpos en el interior de las cámaras, pues sigue distintas orientaciones o incluso distintas posiciones. Si nos vamos, por ejemplo, a la indumentaria que portan los individuos en las tumbas, este es un ejemplo de una tumba que tuvimos la oportunidad de rescatar en Zacatecas, donde dos de los individuos portaban esta especie de faldellines, es un cinturón largo que los unía y que se presentan en otras tumbas de tiro, por ejemplo, en el cajón, que en la mañana escuchamos la presentación de Raúl. Sin embargo, hay también contextos donde se presentan este tipo de indumentarias y donde no hay tumbas de tiro, o más bien no estaban depositados en tumbas de tiro. Este es un ejemplo del Cerro del Huistle. En la región sí hay tumbas de tiro, pero este contexto en específico no está depositada en una de ellas, aunque sí reproduce el tipo de indumentaria característica de los individuos depositados en las tumbas de tiro. Si nosotros nos vamos a analizar cada uno de los materiales o de los artefactos que normalmente se asocian a estos enterramientos, vamos a encontrar exactamente el mismo problema. Cada uno de estos artefactos va a mostrar a la vez que rasgos genéricos, también sus particularidades y sus peculiaridades. Y sobre todo muchos de ellos se localizan en una amplia gama de contextos que no están circunscritos a las tumbas de tiro. Son algunos de ellos. Entonces, bueno, si nos vamos a la arquitectura funeraria, que supuestamente es el rasgo más distintivo y más claro, pues nos damos cuenta que, por supuesto, contamos con los ejemplos más monumentales de tumbas de tiro y cámara, con toda la extensión de la palabra. Y también empezamos a ver que la mayoría de esas tumbas no son tan complejas ni tan claras y el patrón más recurrente es este, donde son tumbas mucho menos monumentales, con tiros más cortos, pero que también se escriben a ese término de manera muy clara. Esto ha llevado, bueno, pues a proponer distintas clasificaciones o tipologías de la arquitectura funeraria de tumbas de tiro y de repente, bueno, empiezan a aparecer variantes como esta. Y de ahí, pues otra serie de formas o configuraciones en los sepulcros que ya no se adscriben tan claramente a la denominación inicial. En lugares donde existen tumbas de tiro y cámara, así tal cual, pues también se presentan ese tipo de enterramientos. También vimos unos hoy en la mañana que presentó la doctora Ángeles, donde difícilmente se podría describir el sepulcro con esa misma terminología. Y bueno, ya si empezamos nosotros a incluir estas variaciones, pues entonces tendríamos forzosamente que contemplar como posiblemente emparentados, otras formas de configuración de sepulcros, como estos que se muestran en la diapositiva, algunos de los cuales, en este caso, estos son entierros de la tierra caliente michoacana, que reportan Pulido, Salvador Pulido y López. Y ellos, de hecho, bueno, se quejan, como siempre se ha considerado a sus materiales como fuera del área de distribución de las tumbas de tiro, y ellos dicen, bueno, nosotros tenemos esta variante, esto es en la Costa Caliente michoacana, este es otro ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, este que viene de Chilpancingo, es un rescate también que hizo Guadalupe Martínez Don Juan hace tiempo en Chilpancingo Guerrero, y pues que también conserva muchas semejanzas con las configuraciones que vimos anteriormente. Algunas de las clasificaciones de tumbas de tiro en el occidente, como esta de Dieselhoff del 32, pues sí abarca estas variantes de tumbas. Y en el caso sudamericano, que ya se ha discutido suficiente sobre las semejanzas que tenemos, pues también confrontan ese problema. Esta es una tipología hecha por Otto, y bueno, ahí está representada esta variante que ya no es propiamente el tiro y una cámara en el sentido de estas tumbas más complejas, sino que ya empiezan a disminuir en sus dimensiones y ser menos claras, o categóricas. Ahora, si nos vamos a la distribución espacial de este complejo, pues recordemos que en los años 40 se manejaba que, de hecho se hablaba de un arco de tumbas de tiro y se mencionaba, o se asumía que las tumbas de tiro solamente se localizaban en este arco formado desde Nayarit, el centro de Jalisco y Colima. Sin embargo, bueno, desde los trabajos de Joe Mountjoy, acá en el área de mascota, ya cerca de la planicia costera en Jalisco, y por otro lado los trabajos de Tere Cabrero, que también hoy en la mañana nos mostró, en el norte de Jalisco, pues empezamos a ver que hay expresiones muy claras de tumbas de tiro que se salen de este tradicional arco. Los trabajos de Tere Cabrero en Bolaños, bueno, lo han definido muy bien, ella ha hecho un trabajo de años en toda esa región, que como nos comentaba en la mañana, inicia el río Bolaños, tiene su nacimiento en el Valle de Valparaíso, que se ubica ya en lo que es el sur de Zacatecas. Y en esta región, desde los años 50, se tiene conocimiento de la existencia de tumbas que son monumentales, como esta que vemos en la imagen, y que se descubrieron en aquella década por saqueo. Esas tumbas han sido registradas por el proyecto de la cañada del río Bolaños, desde los años 80, finales, y nosotros tuvimos la fortuna hace poco tiempo, en el 2009, de llevar a cabo un rescate de una tumba de tiro allí en la Florida, Zacatecas, que por fortuna no había sido alterada por el saqueo, aunque sí tenía problemas de conservación muy fuertes. Aquí, por ejemplo, en la imagen sobre el hallazgo de esta tumba y todas sus particularidades, ya se hizo una presentación hace unos años en un simposio al que nos convidó el doctor Jesús. Entonces, aquí no me voy a ahondar demasiado en ese tema, solamente mostrar algunos detalles. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen que el individuo, bueno, cuenta con una serie de adornos de concha y piedra, que son típicos de esta tradición funeraria. Encontramos trompetas de caracol, encontramos vestigios del uso de pseudoclosoné desde estos tiempos tempranos. También se encontró evidencia de ciertos patrones funerarios, por ejemplo, esto que es lo que comentaba también T. Cabrero y se ha reportado en otro sitio sobre la reutilización de los sepulcros y cómo se arrimaban hacia el fondo de las cámaras los restos de los individuos cuando se iba a hacer una nueva inhumación. Entonces, si volvemos al mapa, vemos que ya estamos en esta parte, digamos, en el extremo sur de Zacatecas, norte de Jalisco, y posteriormente nos podemos ir hacia el Valle de Tlaltenango, nuevamente en territorio zacatecano, donde se encuentra el Cerro del Teúl, que estamos trabajando actualmente. Y aquí desde el siglo XIX, en 1855 específicamente, se hizo este levantamiento por parte de un ingeniero de origen alemán, y él en ese tiempo describe la existencia de sepulcros, de hecho los marca en su mapa, que él los describe como cuevas particulares donde se guardaban las osamentas amontonadas, cuyos orificios regularmente formados demuestran que estaban tapados, y habla de una ampliación considerable hacia el interior donde se dejaban ver extensas cámaras de enterramiento. Pues cuando nosotros leímos esta referencia, pues asumimos que estaba haciendo alusión a tumbas de tiro. Y después nos compartieron esta fotografía que fue tomada en los años 50, cuando por un accidente con el ganado en la parte alta del cerro, pues quedó al descubierto una tumba con estos materiales. La persona que realizó el hallazgo, se quedó con las piezas y las exhibía en el atrio de la iglesia todos los domingos. Esta imagen de hecho está tomada en el atrio de la iglesia. Y bueno, esto motivó que José Corona Núñez fuera enviado a atender qué estaba pasando en el cerro del Teúl, y fue así como él llegó a encontrar el sepulcro que había sido saqueado, hizo un croquis de esta tumba, y la describe de esta manera. Es la única tumba que se ha encontrado en el Teúl, y al igual que las tumbas de Jalisco, Colima y Nayarit, está labrada en el Tepetate, se encuentra a poca profundidad y empieza a describirla. Y menciona él que es el único caso que se encuentra en este sitio, porque él realiza algunos sondeos para buscar más tumbas, sabiendo que se organizan tradicionalmente en panteones, pero ya no encontró ninguna otra. Esta es una imagen actual de esta misma tumba que él registró, ya sin la bóveda, la cual se colapsó. Y esta es otra tumba que también se encuentra en el cerro del Teúl, y que el proyecto arqueológico buscó a partir del mapa elaborado por Verges, más o menos en la ubicación tentativa, porque lógicamente ese mapa no está georreferenciado ni está a escala, pero por su ubicación se pudo localizar. Y bueno, como podemos ver en la imagen, se trata de una tumba de tiro también de dimensiones regulares, perfectamente adscrita al complejo arquitectónico, digamos, de las tumbas más representativas. Aquí vemos algunos de los materiales que se recuperaron, esta tumba había sido saqueada, solamente se pudo limpiar y recuperar material residual. Aquí tenemos un silbato y tenemos varios artefactos como cuentas y distintos pendientes de pizarra y de otras piedras, así como de concha. También en el Teúl, pero nosotros no hemos recuperado una tumba intacta en el cerro del Teúl, pero se nos fue entregada por parte de una asociación civil una colección de 173 piezas, y entre ellas, bueno, encontramos este tipo de figuras, que en un estilo muy propio y lo más cerca, o lo más emparentado al cañón de Bolaños, pero pues que reproducen los mismos temas que las otras esculturas del occidente. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que está cargando un perrito o un músico con un tambor. Estos son otros ejemplos, aquí tenemos una figura con cuernos, con todas las implicaciones que eso tiene y se han estado discutiendo aquí, o una figura femenina que carga a un infante en brazos. Estos temas los vemos de manera muy recurrente en todo el complejo artefactual asociado a las tumbas de tiro. También tenemos este tipo de artefactos, figurillas sólidas y cajetes hechos al negativo y trípodes o estas como hachas de basalto. Si continuamos entonces en el mapa y nos brincamos al cañón aledaño, al oriente, que es el cañón de Juchipila, pues también encontramos que existen evidencias de tumbas de tiro, empezando por el hecho de que en el 2005 hubo un hallazgo de una tumba de tiro con motivo de una maquinaria que la atravesó y se recuperaron todos estos materiales. Y a lo largo del cañón, en lo que es Juchipila, Jalpa y Aposol y otros municipios aledaños, pues se localizan este tipo de artefactos que están asociados también al complejo de tumbas de tiro. Llama también la atención una cita de Elías Amador, en una región todavía más alejada al oriente, donde habla de algunas excavaciones circulares como de un metro a metro y medio de diámetro y de uno a dos de profundidad. Dentro de algunas de las mismas criptas o sepulcros había objetos que sin duda indicaban la categoría o el sexo de los difuntos, puesto que en unas aparecieron utensilios, comales, metates, flechas, hachas, pitos de barro, cuchillos y otros artefactos que sabemos que están asociados a este tipo de sepulcros. Esto es en el municipio de Chepinque, que ya viene estando en esta parte cerca de la quemada más al oriente. Aquí en el mapa no aparece el área de mascota, que sí la… bueno, es en esta parte. Si nos vamos nuevamente al Cerro Encantado, en los Altos de Jalisco, pues vemos que Betibel localizó en los años 70 varias tumbas, algunas de ellas con todo el complejo artefactual asociado a las tumbas de tiro, solamente que como comenté al principio, allí no hay tumbas de tiro. Como ella misma lo dice, pues el complejo completo de las ofrendas funerales de las tumbas de tiro está presente en el Cerro Encantado. Están las grandes figuras huecas que se conocen como cornudos, vasijas polícromas, soportes de pizarra para espejos, trompetas de caracol y ella también encontró esqueletos de perros, agarraderas de atlatl, la práctica de la cremación y técnica negativa en la cerámica. Como vemos, pues se está reproduciendo prácticamente todo el complejo de artefactos asociado al complejo funerario de tumbas de tiro y cámara, que también como comentaban Margarita y Toña en la mañana, pues simplemente sin la tumba. En este sentido, pues empieza uno a preguntarse, como ya no están en una tumba de estas características específicas, pues obviamente no por eso los vamos a dejar afuera de todo el fenómeno cultural que esto representa. Si a esto sumamos, por ejemplo, lo que viene siendo el opeño, la tierra caliente y chilpancingo, que fueron algunos ejemplos que mostré en un principio, bueno, pues ya se puede ir viendo que aquel arco o aquella circunscripción territorial que se pensaba en los años 40, pues dista mucho de ser cierta. Y lo que es curioso es que de alguna manera resulta escandaloso para algunos arqueólogos empezar a ampliar los límites de esta tradición hacia otras regiones que no son el occidente, cuando en realidad estamos hablando de que en el norte de Sudamérica lo estamos compartiendo. Entonces, es un poco paradójico que armemos un lío por el valle vecino cuando estamos hablando de dimensiones continentales en la distribución de este rasgo. Más bien, en la medida en la que se empiezan a llenar los vacíos de información arqueológica en los territorios aledaños al corazón del occidente, empezamos a ver que aquellos hallazgos que se asumían aislados, en realidad forman parte integral de todo un fenómeno. Y en esos términos habría que empezar a abordarlo. Bueno, volviendo al tema de las figuras huecas y en este caso de los guerreros, bueno, y nuevamente retomando el hallazgo o el contexto que pudimos explorar en la Florida, pues ahí no tenemos, de hecho, brillaron por su ausencia las figuras de cerámica, a pesar de que en la región las hacían y eso lo sabemos, como vimos en imágenes previas. Pero en esta tumba en concreto, y esta tumba no había sido afectada por el saqueo, no se le había extraído ningún material, no había figuras de cerámica y en concreto, bueno, menos había figuras de guerreros, que son un tema recurrente, como hemos visto en todas las presentaciones a lo largo del día. Lo que sí había, y también es recurrente en tumbas de tiro, lo tiene Lorenzen Huitzilapa, lo tiene Tere en Bolaños, lo tienen en Atemajac, lo tienen en Sayula, son los entierros asociados a arillos de Atlatl. Esas agarraderas de Atlatl en la Florida se encontraron dos pares y en un caso, pues todavía se apreciaban en la mano del individuo. Entonces, pues aquí lo que habría que notar es que si estamos frente al mismo concepto, que en otro caso se refleja a partir de, o se representa a partir de esculturas cerámicas, aquí no es a través del mismo medio, pero posiblemente se trata de la misma asociación. Entonces, bueno, este es un tipo de artefacto que también era frecuente en las tumbas de tiro de la época, de la época prehispánica, y en el caso de la tumba de Valparaíso, pues resalta que no se encontraron los dardos, solamente se encontró pues el, en sí lo que era el Atlatl. Todos estos elementos pues remiten a los mismos conceptos sobre lo que es, y se ha estado hablando aquí, el ingreso al inframundo, el mundo de los muertos, en sí el complejo chamánico que el homenajeado tanto desarrolló, y nos pone, bueno, sobre el canal de cómo en las tumbas de tiro se reflejan múltiples capas de conceptos y no necesariamente unas excluyen a las otras. El complejo chamánico es uno de ellos, pero pues también tenemos el culto a la madre tierra, el regreso a las entrañas de la tierra o al útero materno. Tenemos el juego de pelota como una representación de los mismos temas vinculados con el inframundo, la liminalidad, etcétera. Tenemos la presencia de los perros, ya sea en esculturas cerámicas o en osamentas, y también tenemos evidencias de, bueno, representaciones de la vida cotidiana, como Ángeles nos mostró maravillosamente en la mañana también. Y esto significa que, bueno, un contexto en una tumba de estas características, pues es rico en significados y tiene una multidimensionalidad que es difícil de abstraer a un ámbito tipológico. Este diagrama lo pongo porque, bueno, al construir tipologías, justamente lo que los arqueólogos pretendemos hacer es categorizar los fenómenos arqueológicos y eso muchas veces, pues nos lleva a tal nivel de separación y de superficialidad en un caso, que pues terminamos hablando de las tribus de Kirchhoff, que menciona en uno de los textos que Jesús nos dio, sobre si unos estaban desnudos y otros estaban taparrabos, o Pigering, hablando de que se pueden distribuir los artefactos entre utilitarios, simbólicos y rituales, cuando sabemos que ese tipo de separación, pues no tiene ningún sentido en este tipo de contextos. Bueno, a manera un poco de conclusión, me gustaría mencionar que, así como todos sabemos que el estudio de análisis de cualquier sitio, contexto o fenómeno arqueológico, debe partir de ubicarlo en el tiempo y el espacio, lo que constituye un fundamento básico para su contextualización social y dentro de una secuencia histórica. Para aproximarnos a cualquier expresión cultural, es también necesario definir nuestro universo empírico, pero paradójicamente, en todo comportamiento social, está implícita la borrosidad de sus límites, ya sean espaciales, temporales, o en la forma de contradicciones internas. Por lo general, los arqueólogos confrontamos los dos primeros, ya que la manifestación material de un fenómeno de la cultura ocurre en un lapso y se distribuye en un espacio, pero la participación de los etnólogos aquí, y muy especialmente las aportaciones de Furst en cuanto al tema preciso de esta reunión, nos ayudan a mirar también en el ámbito de lo intangible. La catalogación o categorización de la cultura material en la mayoría de los casos, es una herramienta útil para comenzar a definir patrones y plantearse problemas, pero en sí constituye sólo una primera aproximación, ya que en la medida que enfocamos con más detalle el objeto de nuestro estudio, casi por regla general nos topamos con una realidad menos ordenada, donde hay suficiente espacio para las variaciones y los traslapes. Esto parece especialmente notable en relación con el fenómeno de las tumbas de tiro, ya que los contextos contenidos en ellas reflejan pensamientos colectivos y en muchos sentidos globales, pero no siempre encuentran expresión a través de la misma forma o la misma materia. Entonces, ¿es posible definir los límites espaciales, temporales y simbólicos del complejo funerario de las tumbas de tiro? ¿Se pueden acotar o delinear los componentes del complejo artefactual que da carácter a este complejo funerario? Aunque se ha consolidado como una herramienta fundamental para el arqueólogo y ha probado su utilidad en una buena cantidad de casos, honestamente veo muy difícil abordar el complejo funerario de tumbas de tiro y cámara desde el punto de vista tipológico, ya que al desmembrar sus rasgos en apego a su materialidad, encontraremos tantas variables que harán imposible una agrupación. Más aún, las tipologías no suelen dar cabida a la borrosidad de las fronteras de las expresiones culturales, dada la necesidad del método de crear agrupaciones de carácter consistente. Parecería más útil en su lugar desarrollar más el concepto de discurso contextual y establecer las comparaciones en términos de posibles analogías de significado, estructura o intención y no de elementos formales. En otras palabras, adoptar un análisis intercontextual como lo propone Christensen, que hace posible la aproximación analítica entre agrupaciones de objetos formalmente diferentes pero conceptualmente concordantes, o incluso expandir la metodología adoptada por Furs como parte de su análisis del complejo chamánico reflejado en las esculturas de barro, donde el análisis de numerosos casos permite la percepción de patrones y la identificación de rasgos que hacen diferentes a ciertas manifestaciones materiales de otras, como para considerar los marcadores diagnósticos que den sustento a interpretaciones o a comparaciones interculturales. Dice Furs, aprender a distinguir entre semejanzas accidentales o semejanzas basadas en modas locales y aquellas características que podrían entenderse como determinantes del significado de toda una clase de objetos. Este tipo de aproximaciones permiten abordar cuestiones relacionadas con hasta qué punto la reproducción del complejo representa una traslación de significados y no sólo la transmisión de una norma. También permite entender algunas de las múltiples diferencias como reflejo de una regionalización estilística o de recursos materiales disponibles. Desde luego, una perspectiva realmente integradora obligadamente debe partir de agotar el análisis individual de cada tumba como un caso único e irrepetible capaz de aportar al entendimiento de la totalidad. Si analizamos, por ejemplo, los complejos artefactuales de las tumbas de tiro desde esta perspectiva de un análisis intercontextual o como yo le llamo de lo que el discurso contextual está diciendo y tal como Ángeles también plasmaba en la mañana sobre empezar a interpretar las piezas, pues no, como ella decía, antes de juntarlas todas para hacer la clasificación tipológica, pues me iba yo revisando cada montaje en específico porque realmente en las tumbas de tiro hay toda una recreación que tiene que ver con todos los materiales en conjunto y de manera integrada y donde difícilmente extrayendo uno de ese contexto lo puede entender. Bueno, aquí también una de las ideas que habría que explorar volviendo al tema de la expansión cultural o perdón, la expansión geográfica o territorial de este complejo es si los límites espaciales de la distribución del complejo específicamente de tumbas de tiro y cámara no tendrían que ver con la delimitación geográfica del occidente en sí como el poniente, la tierra de los muertos, el lugar en el que los muertos regresan al vientre de la tierra y como en ese sentido pues resulta coincidente que es toda la costa del Pacífico donde se ve expresada o sitios vinculados con ella en un momento de sus historias regionales que están representando o reproduciendo materialmente este concepto a diferencia de lo que pueden ser las tradiciones funerarias que si bien asimilan conceptos digamos panmesoamericanos o incluso a escala continental y que vemos aquí como tienen que ver con la asociación con los perros, el juego de pelota, etcétera, hay una serie de asociaciones con el viaje de los difuntos al inframundo pero si en concreto la materialización de estos sepulcros que como comentaba Jesús en la mañana reproducen el útero materno en sí lo que es volver a las entrañas de la tierra y al inframundo y todos estos conceptos tendrá que ver más con la regionalización del occidente que con simplemente otro tipo de cuestiones menos simbólicas. Muchas gracias. Bueno, pues Laura y Peter enfrentaron la tarea y nos presentan una ponencia en donde demuestran la problemática que está en la búsqueda de la precisión de la caracterización de lo que se está llamando o se ha llamado tumbas de tiro. Yo nada más haré cuatro, tres planteamientos buscando que ese fenómeno al que ha hecho referencia Laura se trate de manera integral. Primero voy a recordar lo que tuve que omitir por la mañana. O sea, para Peter Furst se iba a comenzar el tratamiento de ciertos elementos del complejo de tumbas de tiro con el análisis de la arquitectura misma, analizando la forma de la tumba cebollas 1 que se le repartió en donde sí el útero está totalmente localizado, el túnel estrecho con respecto al tiro y hace el planteamiento del vientre materno. Pero él hace otros planteamientos que no se han recordado y que sí se han planteado de manera asistemática aquí. Por ejemplo, todo el tratamiento de las diademas de cuernos como elementos de poder simbólico. Está todo el asunto de la orientación hacia la izquierda de las figuras que hemos visto en una y otra de los planteamientos y otras cosas más. Pero ese es un primer elemento. Esos elementos llevan a Peter Furst a un segundo piso y es que esos elementos no van a ser posibles de ser concebidos si no es dentro de una ideología chamánica. Y que esa ideología chamánica para Peter Furst y es una cosa que se está discutiendo actualmente tiene su origen en el chamanismo siberiano y no en otro lugar. O sea, para él el principal grupo de los pobladores del continente americano no el único entró por el estrecho de Bering y procede de la zona de Siberia que es la zona clásica del chamanismo. Entonces, para él ese segundo momento es muy importante. Tiene un artículo maravilloso de 71 que se llama Raíces y continuidades del chamanismo en donde aborda este problema a detalle. Pero ese es un segundo piso y nos vamos a un tercer piso mi estimada Laura que es el asunto de las plantas psicotrópicas que ese chamanismo siberiano no puede ser entendido sin el uso de estos alucinógenos y entonces esto nos lleva a otro piso para tratarlo de manera integral en donde están desde la nicotiana rústica o sea, el tabaco verdadero está el peyote el kieri y todas las plantas de Sudamérica y obviamente las plantas también de Siberia la manita muscaria etcétera. Todos esos pisos me parece que nosotros no hemos sido capaces de considerarlos de manera integral todavía todavía estamos como que en un piso muy empírico no sé si me doy a entender todavía no y qué bueno que estamos por lo menos en el piso empírico y ya en un nivel de buscar la integridad pero lo que les quiero decir es que ese proyecto de 1968 1966 iba más allá de la integralidad empírica. Bueno, después de recordar ese proyecto de Peter Furs de manera muy sintética quiero recordar por lo menos las tres propuestas exegéticas que tenemos para interpretar según los indígenas o según elementos que se toman de los planteamientos indígenas qué quiere decir una tumba de tiro está la que ya dijimos la de Furs planteándola como el útero materno la reproducción a nivel cósmico del aparato genital femenino para una reproducción simbólica ritual de un nacimiento al revés así como nacimos de nuestra madre biológica saliendo del útero por la vía de la vagina regresamos a nuestra madre cósmica que es la tierra con una réplica de ese aparato genital e ingresamos exactamente al revés tenemos que entrar de espaldas y por eso la mayoría de los cadáveres queda de espaldas ese es el uno el dos lo tenemos con los planteamientos que ha hecho Girard desde los cincuentas del texto del Popol Vuh con respecto al gigante que se esconde de sus perseguidores en un agujero en donde lo van a masacrar con un gran poste pero él rápidamente hace un agujero lateral se esconde y se salva y el tercero que tenemos es que el muerto tiene varias almas no nada más una y que el muerto va a quedar físicamente allí en esa tumba con una alma pero con otra alma va a emprender un viaje por las aguas del inframundo acompañado por el perro si está claro en mi opinión las tres no se contradicen se complementan y aquí el problema es que a la hora que se han hecho los análisis se agarra una la otra o la otra y yo creo que además puede haber más no deben ser las únicas ver que exactamente el que regreses al vientre materno no se contradice con que tienes que irte ahora al otro mundo donde vas a seguir viviendo haciendo fiestas por la eternidad ahí nada más te la vas a pasar con tus cuates ahí disfrutando la vida ahora sí de manera plena entonces todo esto considero que se debe tomar en cuenta regresando creo que todo esto es un proyecto que debíamos de discutir y que sí es complejo yo digo que sí es complejo Laura yo sí regresaría en el piso de los elementos empíricos a hacer tres cuadros muy detallados aunque sea aburrido y yo ya los aburrí bastante con esta intervención pero bueno primero un cuadro de los elementos de todos los elementos que se tengan después un cuadro de los detalles arquitectónicos que tampoco se ha hecho y por último proceder con el cuadro de los planteamientos exegéticos al que ya hice referencia y bueno yo agarraría el libro del totemismo en la actualidad de Levi Strauss para inspirarme y trataría de encontrar una solución como la que él plantea para el totemismo con respecto a las tumbas de tiro una vez hechos todos estos pasos Bueno yo creo que estamos en otro lugar al que se estaba hace unas décadas porque justamente la mayor parte de los materiales asociados a tumbas de tiro se conocían por saqueo o las estructuras funerarias creo que en las últimas décadas se ha recopilado una cantidad importante de casos donde ya se ha hecho un registro más o menos adecuado de estos contextos y esto nos permite empezar a pensar en los contextos en términos de discursos integrados yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que ya deberíamos de pasar de esa etapa y empezar entonces a discutir sobre las esencias detrás de los objetos si queremos en algún momento pues llegar un poco más lejos en cuanto a la comprensión del fenómeno bien buenas tardes a mí me gustaría empezar por hacer una pregunta ¿alguien tiene un Volkswagen? ¿un Volkswagen? un BMW o un Ford ¿sí? ¿serían cosas diferentes en cuanto al concepto de automóvil? es decir van a tener una función independientemente del mayor lujo del menor lujo que tengan de la forma que es lo que se refiere a la tipología ¿verdad? pero el concepto final que nos está sirviendo a nosotros es que sirve de vehículo sirve para transportarnos de un lado a otro y con esto lo que quiero llegar a decir es que si es cierto están abordando un tema muy difícil pero que a lo mejor no tenemos que irnos necesariamente por los rasgos tipológicos es decir hay que buscarlos es parte de la investigación antropológica ¿eso qué indica? de arqueológica ¿eso qué indica? ¿sí? pero podríamos concentrar nosotros en la ideología en la ideología religiosa y todo lo que representa desde la mañana han estado mencionando cosas muy importantes sobre la religión sobre la filosofía y sobre todo entonces yo creo que es un elemento muy importante que debemos seguir junto con los demás para poder llegar a encontrar y a poder delimitar esas zonas en la escuela de antropología una de las primeras cosas que nos enseñaron fue era distinguir un rasgo el rasgo forma un conjunto un complejo de rasgos un conjunto de complejos forma un foco cultural y un foco cultural luego puede dar puede extenderse a un área cultural y no necesariamente deben tener las mismas características físicas o tipológicas que se encuentran en otra parte pueden variar incluso cuando nosotros hablamos de tipología decíamos si nosotros usamos un molde por ejemplo y lo usamos continuamente ese molde necesariamente que tendrá que irse desgastando y deformando lo que va resultando hay que tener mucho en cuenta en eso yo creo que aquí lo más importante es la función que tienen las tumbas de tiro y no exactamente que tengan todas las mismas características es decir la cerámica es muy semejante si tiene las mismas características las tumbas son lo que varía un poco las tumbas pero ya lo dijeron ahí pueden ser material es decir que materiales tienen geográficamente es posible no tenemos tierra dura o muy blanda si por ejemplo Nayarit mucho hal y sin embargo había tumbas de tiro se acaban de encontrar bueno las que se acaban de encontrar también ahorita son en en arenizas sobre todo volcánicas entonces yo creo felicito esto yo creo que este tipo de reuniones lo que van a contribuir es precisamente a ir hilando ideas a ir confrontando esas opiniones para llegar a sacar finalmente lo que es el complejo de tumbas de tiros y finalmente a ver si se puede definir claramente cuál es toda la situación que va a abarcar o todo el área que va a abarcar el área de tumbas de tiro y si hay mucho que discutir hay muchas cosas que no se han mencionado aquí ya ahorita una de las cosas que mencionó Jesús Jauregui nos está diciendo el cuerno el cuerno viene desde Siberia y viene desde China con las casas que terminan en cuerno con todas que tienen en cuerno porque representa poder y defensa y seguridad y hay otra serie de elementos que nosotros deberíamos tomar en cuenta para ver toda esa gama no solamente del área de occidente de México sino también las influencias que se tienen de otras partes preguntarse a fondo nosotros vemos influencias teotihuacanas acá pero ¿cuáles son las influencias de aquí a Teotihuacán? preguntarnos todo eso y llegar a establecer si realmente había rutas de comercio o si eran nada más intercambios ocasionales hay muchas cosas que hacer pero tampoco hay que aburrir muchas gracias agradecemos entonces la participación de Laura Solari de Peter Jiménez invitamos a Luis Fernando Núñez a subir por favor de Peter Jiménez de Peter Jiménez